El Castillo San Carlos Borromeo, ubicado en pleno centro de la ciudad de Pampatar, es caso prácticamente único, en el sentido de esta fortaleza. Está ubicado muy cercano al conjunto que componen la Iglesia del Cristo del Buen Viaje, el Palacio Municipal, la vieja casa de aduana, y cerca, muy cerca del mar. Fue construido por 1664, comenzó a construirse. Hasta esa fecha colonial se mantuvo el puerto de Pampatar y casi toda Margarita vulnerable, pues a los ataques de los enemigos de la corona española y de los corsarios y piratas que asolaban esta parte del Caribe. Juan Betín, ingeniero que envió al Rey de España, pues había hecho algunos planos y algunas proposiciones, y fue aprobado para 1663 y se comienza su construcción el año siguiente. Tardó 20 años en construirse, para 1684 ya estaba prácticamente terminado. Ya de antes se le habían incorporado algunas piezas de artillería, los cañones, y se le había construido el foso y otros elementos. Durante la independencia, pues, estuvo unas veces en manos de los patriotas, otras de los realistas. Y ya durante la época republicana, pues, sirvió al Estado, a las Fuerzas Armadas Nacionales, como depósito, pues, y muchas veces en guarnición de contingentes armados. Ahí estuvo el Ejército, estuvo la Armada Nacional, la Guardia Nacional, hasta que en 1965 fue declarado Monumento Histórico e incorporado al Patrimonio Nacional. Después de esa fecha, ha venido cumpliendo una labor eminentemente cultural, algunas veces funcionó como museo, las piezas que se exponían se deterioraron, nunca se restituyeron ni se refaccionaron esas piezas valiosas que existían ahí, y muchas estructuras del castillo que se habían venido deteriorando con el tiempo y no habían tenido la tensión debida. Por los años 80 se le hizo una restauración quizás la más importante, pero allá a estas alturas, en el día de hoy, se le van notando serios daños estructurales a la fortaleza principal del Estado de Nuevo Esparta. Es nuestro principal hito para mostrar al turismo, y vemos con preocupación que no hay un interés, a pesar de que han habido reclamos, denuncias, requerimientos para que se intervenga el castillo, alguna institución pública o privada, se avenga a hacerle los trabajos que requiere, esa tan importante estructura. Y bueno, ahí está el castillo. Es una vergüenza que los turistas prácticamente vean aquello, la dejadez, la ociacidad, que se ha venido operando en nuestras instituciones, pues no hay ese sentido del mantenimiento de la estructura patrimonial, de la propiedad colectiva. Y eso, mucha gente dice que es a nivel de todo el país. Y yo pienso que es así. En todo el Estado, nuestro patrimonio arquitectónico, pues es colonial, se ha mantenido en esa desatención, en ese olvido, que nos hace pensar, pues, que no solamente los que nos han gobernado han fracasado, sino nosotros mismos como ciudadanos, que no hemos inventado la manera de hacernos oír de manera seria y responsable. Y entonces vivimos en esta incertidumbre, no solo nosotros, los organismos físicos de nuestros cuerpos se van acabando, desgastando, sino también esa cosa que nos es tan valiosa que nos enseña lo que es la patria, lo que es el suelo, lo que es la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Y bueno, por ahí andamos. Esta cosa duele, ¿no? Duele decirla porque nos toca a todos una culpa en ello.